Y luego de lo ocurrido en Cámara de Diputados, la reacción de la gente en las calles. ¿Cómo se tomó finalmente esta determinación? ¿Cuál fue la reacción que se tuvo ante este atropello? No tengo palabras para describir lo que está ocurriendo hoy. No tengo palabras para describir lo que está ocurriendo hoy. Está pasando algo grave. Y yo le hablo a toda la ciudadanía y le digo que está ocurriendo algo grave. Tenemos un presidente de la República que aparentemente le recuerda todos los días a este hombre. Tenemos un presidente. Así se inició la protesta de los manifestantes quienes lanzaron petardos hacia el cordón de seguridad compuesto por policías de varias unidades sobre la calle El Paraguayo Independiente minutos después de la sanción de la ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones en la Cámara de Diputados. Las bombas eran incesantes y lanzadas hacia todas partes por un largo tiempo. Esta reacción hizo que los uniformados rompan filas para protegerse de los petardos. Los agentes antidisturbios se colocaron en posición para avanzar, pero la orden fue permanecer en sus puestos hasta tanto se requiera de refuerzos. Como los manifestantes retrocedieron, solo actuaron los policías ubicados en la primera línea. Los antimotines y carros hidrantes no se utilizaron. La provocación vino de la parte de los sindicalistas. La policía en todo momento se mantuvo la cordura para que no haya una represión. Un grupo grande subió la calle Alverde en inmediaciones del Teatro Municipal y allí continuó la medida de fuerza. Eduardo Ojeda, dirigente sindical, cuestionó la decisión de los diputados quienes aprobaron esta ley. Nosotros repudiamos desde la corriente sindical clasista, desde el Frente Sindical y Social, esta aprobación. Y ratificamos esta es la demostración de la mafia política que tiene secuestrado el Estado paraguayo. Nosotros convocamos al pueblo paraguayo a rebelarse contra esta clase política, contra esta mafia. Hay que salir a la calle a movilizarse, a denunciar este hecho hasta lograr frenar este secuestro del Estado. Este es el inicio de cómo van a atacar los derechos de los trabajadores. ¿Cuál va a ser la directiva ahora? ¿Van a seguir las movilizaciones? Nosotros vamos a reagruparnos, vamos a planificar, porque tenemos experiencia. Santi Peña no termina el partido, no termina, vamos a hacer tus pesadillas. Los diferentes gremios que participaron de las protestas frente al Congreso anunciaron que las acciones continúan. Bueno, esta semana cargada, estamos a mitad de la semana y un movimiento muy importante con todo lo que ocurrió, sobre todo en la sede del Poder Legislativo de la República, Iván. Fuimos testigos en estas últimas 48 horas de manifestaciones, sobre todo en el microcentro. ¿Cuáles fueron las características de estos últimos dos días? Jornadas álgidas, sin duda, sumar el calor intenso que estamos teniendo en los últimos días de nuestro país. Este movimiento en el microcentro de Asunción, que arrancaba ya muy temprano el día de hoy. Y es que ustedes recordarán, ya las comisiones comenzaron a tratar este proyecto a las 7 de la mañana. Había una primera convocatoria para las 9 de la mañana. Luego, al parecer, se percatan que no reunirían el quórum. Hay una nueva convocatoria para las 11.30. Y en paralelo, las manifestaciones se tenían en distintos puntos del microcentro. Vemos estas imágenes captadas de un lado con el dron de Telefuturo. Del otro, las imágenes que se generaban en la zona de los alrededores del Congreso Nacional. Han estado también en zona del Panteón Nacional de los Héroes. Desde ese punto, han marchado hacia la Plaza de Armas, en donde el grueso de los manifestantes se han concentrado durante la mañana. Hasta las 11.00, 11.30, horario en el que todavía no se iniciaba esta sesión, sin incidentes que finalmente aparecen cuando de forma precipitada, ya en la siesta del día de hoy, los diputados con esa ajustada mayoría cartista se reúnen y aprueban el proyecto de superintendencia. Pero vamos a escuchar lo que ocurría más temprano cuando legisladores opositores salían del edificio legislativo a conversar con los manifestantes. Uno de ellos, el diputado Diosnel Aguilera. Podemos escuchar el momento en que él bajaba para conversar con los manifestantes. Bueno, veíamos entonces y escuchábamos el resumen de Iván acerca de todo lo que ha acontecido desde el inicio, como decía, de esta semana hasta llegar al día de hoy en que, bueno, aprobaron y ya inclusive algunos para su promulgación, como el caso de la ley para los jubilados, las cajas de jubilaciones. Gracias.